5, 4, 3, 2, 1, vamos 100, saltos, 20, derecha, izquierda, menos, menos, no ras Derecha, izquierda, menos, menos, no ras Para derecha, veloz, ras Veloz, ras, 80, lo correcto, full Lomo recto, full, 200 Lomo por izquierda, derecha, veloz, no ras Lomo por izquierda, derecha, veloz, no ras 50, izquierda, menos, no ras Menos, no ras 50, derecha, izquierda, menos, acosto, golpea, caseta Sigue Lomo no se ve, derecha, media, tarde, pendeja Lomo no se ve, derecha, media, tarde, pendeja Sube, izquierda, media, veloz, no ras No ras Lomo a derecha, menos, baja, izquierda, media, veloz, más 50 Derecha, menos, ras 50, derecha, media, veloz, más Media, veloz, más Izquierda, menos, menos Sigue derecha, ras Para izquierda, menos Izquierda, menos 80, angosto Lomo, derecha, menos, ojo Menos, ojo 50, derecha, menos, angosto Baja, derecha, veloz Frenando para derecha, menos, menos Para izquierda, se cierra, media, veloz Se cierra, media, veloz Para derecha, media, no ras Media No ras Sigue derecha, izquierda, menos, menos Angosto 50, izquierda, media, veloz Media, veloz Para derecha, media Derecha, media Izquierda, media Para derecha, menos, menos Con lomo Sigue derecha, menos, ras Para lomo Derecha, menos, menos Sigue derecha, izquierda, menos Agosto 50, derecha, veloz, ras Derecha, veloz, ras Para lomo, recto Baja, derecha, izquierda, menos Derecha, izquierda, menos Derecha, izquierda, menos, de nuevo 50, angosto Izquierda, derecha, menos Para izquierda, menos, menos Izquierda, menos, menos 50 Lomo, recto Lomo, izquierda, recto Ojo, no ras Baja, 50 Derecha, frenando Izquierda, media, veloz, más Frenando Izquierda, media, veloz, más Para derecha, se cierra Media, veloz, más Izquierda, media, veloz, más Izquierda, menos, menos Derecha, menos, ras 100 Derecha, menos, ras Menos, ras 50 Derecha, menos Para izquierda, menos, angosto Con lomo, ojo Izquierda, menos Sigue, derecha, ras Para izquierda, derecha, menos, angosto Izquierda, derecha, menos, angosto Sigue, derecha, veloz, ras En muro Izquierda, más 50 Se cierra, menos, ras 50 Al lomo, full 100 Ojo, derecha, izquierda Menos, menos Muy angosto, no ras Derecha, izquierda Menos, menos, angosto No, ras 80 Derecha, veloz, con saltos Derecha, veloz, con saltos Para derecha, izquierda, menos Bajamos Bajamos 4, creo Bajamos 4, creo